¡Suscríbete al canal! En los que tienes que hacer cosas distintas Vamos a probar el segundo Kill Switch El anterior fue el que jugué en el otro canal Y voy a probar otro personaje ¿Aquí podemos probar algún otro? No, pues voy a probar a Albert ¡I'm going to smash you! ¡I'm going to smash you! El mundo fue hermoso Una vida hermosa en la ciudad Segundo Perdonad, vale, disculpad Que he saltado la intro y demás Pero justo que he empezado a grabar el vídeo Ha llegado el repartidor de... Bueno, que es un repartidor que estaba esperando No me acuerdo el nombre de la compañía Redur, creo que era Que me traen una cama Me he comprado una cama Una base, un colchón Porque... La que tengo se nos ha roto, vale Se han roto las patas Han hecho... Pero bueno, esto que cojones Habéis importado vosotros The Carrier, Pigeon, no sé qué Vale Mirad el concepto del juego Empezamos con una escopeta Puta madre La armadura Importantísima la armadura, vale Tío, el concepto del juego es el siguiente Tenemos un minimapa Como podéis ver abajo Y el mapa es grande Vale, es cerrado Tiene límites Está delimitado Y en el mapa hay misiones Vale, hay NPCs Hay cosas que tienes que hacer Aquí no sé muy bien qué hay que hacer No... No leía al tipo Vamos a explorar A ver si encontramos las quests Y... Es eso Tú vas explorando Vas a tu ritmo Va a pillar el hacha Que le echas la hostia Y como que tienes que encontrar Pues el propósito de... Del mapa Vale Cómo terminarlo Eso que son Son máquinas Son como ordenadores, ¿no? Vale, tengo para un objeto más La SMG no me mola, tío Voy a llevar el cuchillo Yo qué sé, tío Ok, tengo buena build Vale Bueno, cada arma, por cierto Tiene una o dos manos Que se reflejan arriba Al lado de la experiencia Ocho de ocho Ya no puedo llevar más armas ¿Veis cómo las armas tienen manitos? Dos manitos significa Que ocupa dos espacios Básicamente Eh... La copeta Entonces... Aquí no sé muy bien Qué hay que hacer, tío En este mapa No hay ninguna exclamación En el otro mapa Había una exclamación Repelente Esto empuja a los enemigos fuera Voy a poner las armaduras Maxeada la armadura ya Esto no sé lo que es Vamos a tirar esto Ah, un medkit Vale, fantástico Voy a maxearme la hacha La hacha es dios Porque pegan áreas, ¿sabes? Vale, vamos a explorar Hasta que encontremos algo La escopeta Me parece súper importante La armadura, eh Me parece súper importante, tío Y bueno Esos cadáveres Que vemos por el mapa Pues son Las típicas Los típicos elementos Que sueltan consumibles ¿Vale? De los juegos esto Uh, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Ok Vale, el hacha A tope Ajá El lanzallamas está guapo, eh Cubre bastante terreno Estoy grabando Tengo audio Shotgun Los repelentes No están mal Pero Tío, no sé qué hacer No sé qué hacer en este mapa No encuentro ninguna misión Me salté Lo que decía el tipo ¿Sabes? Me salté totalmente La historia Que está contando el tipo Ahora No sé a dónde le voy La lanzallamas Lo bueno Que a donde lleguemos Vamos a estar A tope de experiencia Y nivel y todo Podemos explorar Vale, por aquí no se puede ir Hay un agujero Aunque a la derecha Parece que hay un hueco, eh Neveras Este mapa O sea, son máquinas vivientes O sea, máquinas que han cobrado vida ¿Qué cojones, tío? Estoy subiendo de nivel Como un demente Me gustaría encontrar el propósito Del mapa Pone food Entre interrogantes El mapa ¿Lo veis? Food Igual era por el principio En lugar de ir a la derecha Y vas a la izquierda Balanzallamas Anejaditos, por favor Uh, ese es el disparo Secundario Que no lo había usado todavía Vale, va a curarme un poquito Con el medikit Un poquito de curación Old city Food Vale, a ver si es por aquí Y nos lo hemos saltado ¿Sabes? Hay que buscar, chicos Un interrogante ¿Vale? Un interrogante no Una exclamación La típica exclamación La típica exclamación de quest Entiendo yo Nada por aquí Nada por allá El hacha Nivel 20 Nivel 20 A lo tonto Vamos a A maxearnos Toda la experiencia Voy a ir por el centro Bueno, más que mundo abierto La palabra correcta Sandbox O vendría a ser lo mismo Vale, ¿Dónde me estoy metiendo? Me curo un poquito Vale Ajá ¿Qué es esto? ¿Qué coño? ¿Es un boss? Igual es la quest Que estamos buscando Pero no parece que le hago yo mucho daño Pero es aquí Interrogante ¿Veis el mapa? Un interrogante Joder, no veo nada ¿Qué ha pasado? Era el boss final Supongo, ¿no? Vamos a ver Otro mapa Other side Vamos a ver este Es muy difícil, ¿eh? El juego de los cojones Let's go Voy con él Ah, tío Tenía que ir con el calvo otra vez Me ha gustado mucho el calvo, tío ¿Veis? Todos tienen una historia ¿Sabes? Un Daltavide, tío ¿Un segundo? Un correo o algo Ajá Pip, 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 pip Eso la doña Ya está Ajá Vale, pienso que ese es el camino, ¿no? Maybe no sé qué Vale, a buscar ¿Qué hay que hacer aquí? No hay mapa en este Vale, no tenemos ni mapa No hay enemigos Vale, ¿cuál es la trampa en este nivel? Este obelisco parece fuera de lugar ¿Qué cojones? ¿Por qué estás aquí? Te traigo esta moneda como cambio por el alma de mi hermana No tengo deseos de no sé qué Perdón Se la puedes llevar a ella Su alma es libre de irse, ¿no? Pero si ella muere allí O por allí Tu alma es mía Toca el obelisco con la moneda Y tu misión empezará ¿What? Dios, está súper alto el juego ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es ese disco? ¿Qué es este juego, tío? Me encanta cuando los All Survivors Hacen cosas diferentes ¿Sabes? Que intentan desmarcarse O innovar Me gusta mucho, tío Me gusta un montón eso Vale, sigo sin tener mapa A saber dónde está mi Mi objetivo La hermana, ¿no? Que estamos buscando a la hermana, creo Hostia, pero este mapa va a ser complicado Es muy cerrado No puedo avanzar Hacha Bien Hay que encontrar la hermana, ¿no? Es una movida, tío Vale, el hacha Ay, ay, el hacha Dios Vale, por aquí Supongo que habrá precipicio El Hour of Pain está muy bien Voy a llevar esto para moverme más rápido Tiene para acá Hostia Lo único que no se puede bajar la música Si lo estáis preguntando No se puede bajar la música ¿Qué cojones es eso? ¿Es otra trampa? ¿Es otra trampa? Eh, pistola, vale Este es el obelisco Vale, seguimos sin tener mapa Hay que intentar resolver el mapa O sea, el nivel sin mapa O sea, el nivel sin mapa, tío Hay un montón de cadáveres ¿What? Hay un cristo de cadáveres, eh Otro obelisco Vale, es un cambio de fase Eh, el boss allí Lo estoy disparando, ¿no? No sé si hay que matarlo O si acaso Si se puede matar Igual ni se puede matar, eh Cada vez se aleja más ¡Mierda! ¿Qué es esta raya de juego, tío? A ver, voy a volver al desierto Me curo, me curo Era por aquí, ¿no? ¿Era por aquí? No me suena esto ya Ay, mi madre Me he perdido Me he perdido, chicos I'm lost Me muero Un poquito de curación Lo que creo que aquí En este juego Sudes nivel matando No recogiendo experiencias, ¿sabes? Por lo que veo no hace falta recogerlo Lo que recoge son monedas Que por lo tanto Las monedas no valen para nada Vale, vuelvo al desierto Que hay que buscar, tío A ver, hay que buscar el... El obelisco correcto El obelisco correcto Mira, esto da un montón de dinero Este fue el obelisco que entré antes ¿Verdad? Me suena a que ese es el que entré antes ¿Qué es esta movida de juego? No entiendo nada No sé si lo que sea que haya que hacer Hay que hacerlo en la parte de abajo O aquí arriba, ¿eh? Let's keep it Eh, hay un camino por aquí Ajá Ah, no puedo ir ¿Por qué, coño? Igual, la música está demasiado alta Llega a agobiar ya, ¿eh? Es que no me deja bajarla No hay opción de controles No hay, ¿sabes? No hay options Volver al juego Exit game Voy a tocar el obelisco, ¿vale? Otra vez Es que no veo No sé qué hay que hacer Ah, el obelisco desaparece No me digas No hay más obeliscos Au Mira, ahí está el boss, ¿ves? Ahí está el boss El conche de su madre Pero es que no llego A darle Estoy perdidísimo En este mapa, tío Estoy perdidísimo A ver si me deja algún camino por aquí Creo que estoy dando vueltas Joder, no hay camino Joder, no hay camino Ah, pues rompe los tentáculos A ver Creo Se mueve cuando le disparo Se ha muerto Se ha muerto Ah, no ¿Viene por mí o qué? Pero sigue disparando Pero sigue disparando Es un bug ¿O es una puerta? No, una puerta no es ¿Qué es este juego? Entente Estoy muerto, eh, por cierto Es que no sé Qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer Tío Qué cojones hay que hacer Vale ¿Qué historias quedan? The Great Death Ya lo vimos Kill Switch también Other Side Incident Report Y Frostbite Vamos a ver este Me lleva al calvo, ¿vale? No entiendo el juego No entiendo No te explica nada Otros dos personajes Bueno, así pasó Eso es ropa, ¿no? Este lugar me baja los fríos Hora de salir de aquí Ah, este personaje me mola, ¿eh? Voy a ponerme la pistola Porque por aquí no puedo entrar, ¿no? La está rompiendo, ¿no? No sé si la estará rompiendo Supongo que sí Gather money Vale, shotgun Once again Vale, facilito Por favor, que no sea otro laberinto, ¿eh? Otra puerta de estas Que no sé si hay que romperlas ¿O qué? Vale Esto sí que se rompe Toma Esto es horrible Vale, puerta Aquí Eh, cuando cargue el poder Reviento la puerta, ¿eh? Ahora Hostia, se la ha tanqueado, ¿eh? Tenis adicional Otro mapa sin mapa ¡Ajá! ¿Qué es este lugar? Vamos a llevarnos la bebida Es verdad ¿Qué es este juego, tío? Vamos a llevar el axe Que no sé qué hace la chasta Ah, es un gacha pequeñita Que pega muy a melee, ¿no? No sé dónde estoy yendo, ¿vale? No tengo ni idea Estoy explorando Sin más Me parece como más Lógico por aquí Me atacan, me atacan Me muero, tío Ah, te voy a romper las puertas yo Hostia Mientras esquivo, ¿no? Vale Hacia arriba y hacia abajo Fácil Esto me recuerda un poquito A los ranangans De los años 90, ¿sabes? Río contra Están comiendo gente ¿Qué es este juego, tío? Aquí supongo que hay que aguantar Sin más Vale, bus de experiencia Un poquito de curación Creo que esto es una zona de... Ah, no Ah, sí Este no se puede romper Aquí creo que hay que aguantar Sin más, ¿no? No sé si eso es rompible Eh Se han quitado las barreras Joder Me han pegado una hostia tremenda What? Ah, vale Cada X enemigo Se desactivan las barreras Voy a morir Medikit Eso es Bueno, me jode Gastar el level up En un medikit Pero Vale 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 Sale nueva, ¿no? Lo mismo Aguantar Aguantar Está guapo, ¿eh? Porque cada mapa Tiene su propósito Tiene su lore Y sus misiones Y tal Mola mucho El concepto del juego Solo que El mapa anterior No me gusta mucho El que no te explique Nada Absolutamente Que no haya mapa Que no haya misión Que no haya brújula Eso forma A ver, forma parte De la gracia Y la dificultad del juego Pero es que ese mapa Es muy raro El anterior, ¿sabes? El de El de los tentáculos Y tal Un mapa extrañísimo He roto la mesa Vale El rifle Estoy muerto Estoy muerto, chicos Demasiada gente Igual tenía que haber leviado un poquito Antes de entrar aquí Uff Bueno, he gastado como cuatro niveles En botiquines No subo nada de nivel, ¿eh? Mierda Me cuesta la vida Subir de nivel Aquí la música Sí me gusta, ¿eh? Es medio escapado, ¿no? Botiquín No Botiquín Que no quiero No quiero darle botiquines, tío Me las apaño como pueda Y si muero Pues es hora de morir No sé por dónde es Estoy improvisando Otra puerta cerrada, tío Ay, Dios mío Puto juego, ¿eh? Es dificilísimo Chicos Otro vídeo En el canal principal Si lo queréis ver Un poquito más a fondo El primer mapa de todos Que es como más sencillo Así que nada Deja tu pedazo de like Y nos vemos Chao 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 Chao